¡Suscríbete! Voy a irme por un tiempo, enano. ¡Mira! ¡Mira! Me llaman Abu Bakr al-Beljiki. No me tengas miedo. No quiero hacerte daño. Kamal y yo hablamos a menudo. ¿Dónde está? No te sé decir exactamente porque es una zona de guerra. ¡Vamos, hermanos! ¡En el nombre de Anao! ¿Me oyes? Tú eres uno de ellos. Era más atrocidades. Solo intento sobrevivir, igual que tú. Tengo un hermano. Nací más menor que yo. Le echo de menos. ¡Tu hermano es un puto terrorista! ¡Me quiero de eso! Quiero ir. Quiero estar contigo, papá. ¡No! Vas a salir en este vídeo. Como verdugo o como víctima. Tú decides. ¡No! 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 ¡Gracias!